Creo que desde ese punto de vista Ciudadanos representa a las nuevas generaciones del Partido Popular, desde ese punto de vista de demanda electoral y desde el punto de vista de fondo, de proyecto político, es evidente que Albert Rivera representa a esa derecha, una derecha homologable al resto de derechas europeas que propone una vuelta de tuerca más a la reforma laboral planteada por el Partido Popular, ahora con un contrato único, que lo único que plantea o que aspira a hacer es a convertir, o mejor dicho, a universalizar la precariedad de todos los contratos. Si antes se firmaban nueve de cada diez contratos que se firmaban en nuestro país, pues eran temporales, lógicamente con el contrato único serían diez de cada diez. Es decir, yo creo que esas propuestas son propuestas claramente conservadoras. La pregunta sería hacerla al revés. El problema de Ciudadanos es que ya se empieza a conocer qué es lo que han hecho desde el pasado 24 de mayo. Siempre que ha tenido opción Ciudadanos de poder optar, ¿por quién ha optado ha sido? Por la derecha. Ha mirado a la derecha, no ha mirado a la izquierda. En Andalucía optó por apoyar a un gobierno socialista, entre otras cuestiones, porque no había una mayoría alternativa. Pero en el resto de comunidades autónomas, por ejemplo la Comunidad de Madrid, aquí con don Ángel Gabilondo sentado, pues había una opción de poder hacer presidente a una persona como Ángel Gabilondo y se ha optado por apostar por el Partido Popular de la Gürtel. Por tanto, creo que esa pregunta, más que hacérmela a mí, deberían hacérsela a Albert Rivera. Yo, desde luego, lo tengo claro. Si suman las dos derechas, Rivera va a hacer presidente a Rajoy. No tengo ninguna duda de ello.